En un ambiente de alegría y participación de niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil, centros escolares, brigadistas, madres y padres de familia, el Ministerio de Salud realizó el lanzamiento departamental del Censo Nutricional, con una caminata que recorrió el Distrito 3. Pesar y tallar más de 41 mil niños, estamos pesando a los niños de 0 a 72 meses, que va a un aproximado de una meta de 21 mil niños que vamos a pesar. Es un trabajo que se realizará en coordinación con el Ministerio de Educación. También se visitarán a las familias en sus casas. Es muy importante, los médicos están preocupados por la salud de los niños, vienen a las escuelas a pesarlo, a tallarlo y ver el crecimiento que los niños van teniendo a lo largo de su vida. Pues me parece muy importante porque es el censo nutricional donde están pesando, tallando y dándole a conocer a los niños la importancia de la nutrición. Estamos apoyando, ¿verdad? Todo este censo, este censo sobre la nutrición de los niños y que si algún niño está bajo de peso, está desnutrido, pues ahí estamos también como minsa, porque estamos involucrados en todas estas actividades, nosotros apoyando. Este lanzamiento se realizó a nivel nacional. Desde el departamento de Estelí, para Gino TV Noticias, les informó Tatiana Ruiz.